Crear un sistema de comunicación anónima facilita a jugadores, entrenadores y padres poder informar sobre incidentes de violencia, ya sean físicos, verbales o emocionales. Es muy importante que se garantice la confidencialidad de los informantes para que las personas se sientan también seguras al informar sobre algún incidente, sin temor a represalias. El sistema de comunicación anónima debe ser fácilmente accesible para todos. En la web del club puedes hacer aparecer un formulario con este motivo. También se puede colocar un buzón físico en la instalación del club o un número de teléfono confidencial al que se puedan enviar informes. Como siempre, las personas olvidan rápido. Desde el club hay que esforzarse por comunicar con frecuencia a todos los que forman parte de la entidad de la existencia del canal de comunicación. Lo habitual es enviar correos electrónicos, colocar carteles en las instalaciones y comentarlo en las reuniones informativas. Los informes recibidos deben seguir un procedimiento claro, determinando cómo se investigan, quiénes son los responsables de hacerlo y cómo se toman las medidas apropiadas. Cada informe se sigue y se resuelve de manera profesional, de tal forma que los componentes del club aprecian que existe una firme voluntad de eliminar esa violencia. Una de las acciones principales es ir proporcionando retroalimentación a los informantes sobre las medidas que se van tomando en respuesta a sus informes. Esto refuerza la sensación de que se les escucha y que su contribución es valiosa. Al final de la temporada, el club utiliza toda esta información confidencial para detectar áreas problemáticas y tomar medidas preventivas para enfrentarse a los problemas antes de que ocurran en la realidad. Un canal de información anónimo, bien utilizado, es muy efectivo y es una vía segura para que los involucrados informen sobre incidentes de violencia y problemas de comportamiento. Gracias por ver el video.